Mabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contame a ver qué es lo que se estaría abordando hoy, cuál es la postura de ustedes básicamente, porque hace algunos días en la provincia salió a anunciar que está intentando negociar y que está en esa instancia para poder adquirir un millón de dosis, lo cual me imagino que alcanzaría para cubrir a toda la población que todavía no pudo acceder a la vacuna o gran parte de ella. Mirá, sí, el problema de lo que está planteado y que se va a discutir hoy en la legislatura es una ley que establece las condiciones en las cuales se va a dar esa compra de vacunas. Y esas condiciones, al igual que las que están establecidas para el gobierno nacional, son completamente leoninas, casi coloniales, porque, por ejemplo, hay tres elementos claves de la ley. Una es que establece que cualquier conflicto económico en la contratación o en la compra de las vacunas entre el estado de la provincia y el laboratorio, si es que consigue comprarlas, se puede dirimir en tribunales extranjeros. En segundo lugar, hay una cláusula de confidencialidad del contrato, es decir, no vamos a saber qué dice el contrato, ¿no es cierto? Es decir, la provincia va a firmar un acuerdo confidencial con el laboratorio que nosotros no vamos a conocer, no vamos a conocer el precio, no vamos a conocer... Ni siquiera el precio. Ni siquiera el precio. Ni las condiciones de pago, digamos. Por ejemplo, sí, algunas cosas se han conocido, por ejemplo, se sabe que uno de los laboratorios que fabricaría la vacuna Sputnik V en la Argentina tendría un costo de un dólar por cada vacuna, pero el precio de venta va a ser de 15. Es decir, un negociado extraordinario para ese laboratorio. En este caso, bueno, probablemente ni siquiera sepamos eso porque va a ser todo confidencial. Y además, hay otra cláusula, no sé, digamos, cuál es la peor de todas, pero esta cláusula plantea la indemnidad del laboratorio frente a la posibilidad de que alguien le inicie una acción judicial por, por ejemplo, algún problema que pueda tener a partir de la vacunación. Es decir, que el laboratorio se cubre absolutamente todo, no se hace cargo de nada, ¿no es cierto?, de lo que pueda llegar a ocurrir. Y eso da lugar también a que haya sobreprecios porque nadie puede controlar. Ahora, sí, en un marco, digamos, donde hay tanta demanda de vacunas y en un marco, además, donde la vacuna es la diferencia en la mayoría de los casos entre la vida y la muerte, ¿qué posibilidades reales de negociación podría haber? Porque lamentablemente los contratos leoninos abundan en todos lados, ¿no? Te digo que incluso muchas veces un simple contrato para adquirir un servicio tiene las mismas características y la persona que lo está adquiriendo no tiene ninguna herramienta para poder negociarlo. Nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, es claro que están aprovechando justamente una situación de indefensión de alguna manera. De indefensión de todo el mundo, de decir, bueno, establecemos estas condiciones, pero los estados no pueden aceptar estas condiciones. Fíjate que se planteó a nivel nacional hacer una auditoría de los contratos de las compras de vacunas. Sin embargo, esa auditoría, ya la propia Auditoría General de la Nación, dijo, vamos a mantener la reserva de toda la confidencialidad que establecen esos contratos. Es decir, que la auditoría, ¿qué va a hacer? Nada. Le van a preguntar a Alberto Fernández, Alberto Fernández va a decir, bueno, lo que pasa es que a nivel mundial hay escasez de vacunas y por eso no me mandan las vacunas que ya el Estado Nacional tiene pagadas. El Estado Nacional tiene pagadas cerca de 55 millones de dosis y todavía no hemos recibido ni siquiera 12 millones de dosis. La cantidad de población del país. Sí, pero ten en cuenta que en general la mayoría de las vacunas tienen dos dosis. Con lo cual, y ahora tenemos un problema que es que mucha gente que se vacunó con la primera dosis ya superó los tres meses para recibir la segunda dosis. Es decir, va a perder el efecto de la primera. Pero te digo que se están empezando a dar los turnos de las segundas dosis. He podido comprobarlo, digamos, en distintos casos y con distintos laboratorios, ¿no? Que se están terminando de dar en el plazo justo, exacto, casi de los 90 días. Bueno, yo conozco algunos casos, digamos, de gente que ya pasó los tres meses. En estos días ya pasó y no tiene todavía el turno para la segunda dosis. Nosotros, ¿qué hemos planteado? Es decir, nuestra posición ahora, nuestro compañero Claudio Plá se va a tener y va a denunciar todas estas condiciones absolutamente leoninas y coloniales, ¿no es cierto? Mostrando además que acá toda la no atención de la pandemia, porque en realidad no están atendiendo la pandemia, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Saenz, es en función de garantizar, entre otras cosas, los negocios de los laboratorios. Nosotros, ¿qué hemos planteado? Por ejemplo, una condición elemental para que haya vacunas es que hay que intervenir el laboratorio, por ejemplo, que ya está produciendo la vacuna hace tiempo en la Argentina. Hay un laboratorio, el grupo Sigman, ¿no es cierto? Lo hemos hablado varias veces en el caso y en la política en debate también. Producen el principio activo acá, lo envían a México. En México hubo... Se envasa, supuestamente, en México. Se envasa en México, pero resulta que el laboratorio que tenía que envasar, parece que no estaba autorizado por el gobierno de México, la mandaron a Estados Unidos, nadie sabe por qué demoró, digamos, y ahora esas vacunas recién están empezando a volver a la Argentina. Cuando acá están todos los elementos técnicos, ¿no es cierto? Para que se pueda envasar, entonces hay que intervenir, confiscar esas dosis, garantizar la vacunación de la Argentina, incluso se podría llevar esa vacuna a otros países de Latinoamérica que están atravesando también una situación crítica. Pero bueno, no lo hacen. ¿Por qué? Porque defienden justamente el interés de ese grupo económico que además es uno de los que va posiblemente a fabricar otro principio activo de otra vacuna, de otro laboratorio diferente. ¿Es solo la defensa de ese interés o es más bien una situación apremiante en la que ya no importa la modalidad sobre la cual lleguen esas dosis? El gobierno se escuda en eso, los gobiernos se escudan en eso, pero está claro que no han hecho absolutamente nada para... Y esto es el gobierno nacional, el gobierno de Sáenz, los gobiernos de los distintos países han priorizado absolutamente los negocios de los laboratorios. Acá se tendrían que haber liberado las patentes para que pueda haber una producción masiva con laboratorios incluso estatales que tenemos en el caso de la Argentina y que se garantice la vacunación de todo el mundo. Es decir, los laboratorios, los grandes grupos económicos han hecho de la pandemia también un enorme negocio a costa de la salud de la población. Porque, ¿cuál es el problema? Hoy enfrentamos una segunda ola que está creciendo, sigue creciendo, sigue habiendo casos, sigue habiendo muertes. Lamentablemente, incluso con la vacuna hay muertes, ¿no? O sea, no es lo habitual, pero ya estamos viendo que incluso recibiendo las dos dosis también puede existir el peor desenlace. En muchos casos. Sí, en general la vacuna lo que hace es hacer menos grave la enfermedad, aminorar, pero también te podés contagiar. Sí, sí, sí. Entonces, hay medidas que no se han tomado, se han tomado restricciones mínimas en esta última semana que pasó, sin embargo, no han dado ninguna ayuda, ¿no es cierto?, como reclamamos nosotros un seguro a los que no tienen ningún ingreso de 40.000 pesos para que puedan cumplir con las restricciones. Porque no le podés pedir, digamos, cómo hace un trabajador que vive el día a día, ¿no es cierto?, que se tenga que quedar en la casa y no tiene para comer. No han establecido, nosotros hemos planteado también que tiene que haber una centralización bajo control del Estado y control de los propios trabajadores de la salud, de todo el sistema de salud, el privado, el público, de las obras sociales, para colocar todos los recursos necesarios para atender la pandemia, la expropiación de este laboratorio que te comentaba, es decir, tiene que haber mayor presupuesto para atender la salud. Acá se ha hecho lo contrario, acá hubo despidos en Salta de las enfermeras y enfermeros que habían sido contratados justamente para estar en la primera línea de atención contra el COVID. Quiere decir que tanto a nivel nacional como a nivel provincial se han improvisado absolutamente medidas completamente inefectivas y no se pone lo que hay que poner, ¿no es cierto?, para efectivamente garantizar la salud de la población. Bueno.